Listo, bueno, acá estamos desde Wimbledon en directo con Walter, primer partido, ¿no? Después venís de allá de París, ahora estás en temporada de Césped, ¿cuál es el primer partido, no? ¿Cómo te fue? Y bueno, mirá, estoy empezando la parte de Césped, el circuito, espero que me vaya bien, son pocos torneos en Césped, espero estar preparado después para seguir en Cemento, y bueno, pero todo bien, todo un partido duro. Bien, ¿cómo te sentiste ahora? ¿Un partido fue bastante duro? Fue un partido duro, viste, primera ronda de Wimbledon, toda la historia de Wimbledon, un torneo de ciento y pico de años. Bueno, y lástima, la venías de una semifinal, muy peleada con José, que justo te terminó ganando en el último set. Y es un partido, con José, viste, siempre son partidos duros, tiene buen saque, pero bueno, espero que la próxima vez que nos crucemos podés ganar. Bien, y ahora, y toda esta temporada, este año, ¿cómo te sentís? Sé que estás entre los primeros cinco de ranking, te veo muy afianzado, pero bueno, te falta un poco para llegar a finales y ganar un torneo, ¿no? Y sí. Viste, vengo recuperándome, no me rodillacé tuve el año pasado, me operaron en... En Japón, ¿no? En la clínica, en el cotorro, no, no, en España, en Barcelona. Ah, en España, en Barcelona. Ah, pues se había dicho, se había olvidado, porque... No, no, fue en Barcelona, estuve con Armandiano haciendo... Ah, la recuperación. Sí, sí, sí. Por eso, espero que este año no podés afianzarme en el ranking, estar en el top ten, ya es algo importante para mí. Seguro. Y bueno, para el año que viene es jugar circuito, bueno, cambiar circuito, no jugar tanto torneo chico. Bueno, bueno, esto fue todo, gracias a Huerta por la entrevista. De nada, gracias por venir a Londres. No, 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 está bien, está bien. Después nos vamos. ¿A dónde nos vamos esta noche? Y después vemos, después vemos dónde, dónde, qué hacemos. Bueno, acá estamos desde Londres, desde Wimbledon. Un saludo para toda Argentina. Bueno, está bien, ya está. Esto fue todo, ¿verdad? Gracias, gracias, Saluda.